Esta es la primera sección formal en el marco del acuerdo por el que se establece el Comité Sectorial del Suelo para la Agricultura Sostenible, que fue publicado el día 15 de mayo del presente del Diario Oficial de la Federación. La publicación de este acuerdo sustenta a partir de la fecha los trabajos que realizaremos y que dirigiremos en la implementación de la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible en ASAS. Este ha sido un trabajo colectivo, es un trabajo de todos y que felizmente pues este ha sido ya publicado. Vamos a ratificar en principio los acuerdos sustentados relacionados con la estructura y el funcionamiento de cocesas. Daremos seguimiento a aquellos acuerdos que permitan contarnos con los avances sobre la implementación de la ENASAS. Estamos haciendo a través de estos instrumentos de política que ponen en el centro de nuestro quehacer el suelo agropecuario de México. Por muchos años el suelo estuvo fuera del radar de las administraciones anteriores. Ahora lo vemos como un eje conductor de muchas de nuestras acciones encaminadas a fomentar la transformación hacia una agricultura sustentable. Fomentar las buenas prácticas de manejo sostenible del suelo contribuye a la adaptación ante el cambio climático, ayuda a los productores a mantener e incluso incrementar la productividad. También un buen manejo de nuestros suelos permite que este recurso proporcione los servicios de previsión de alimentos, de forrajes y de fibra, la filtración del agua y mantener los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y otros nutrientes importantes en el suelo. Además el suelo es nuestro aliado para contribuir a la mitigación en el cambio climático ya que representa un importante potencial para la captura del CO2. Gracias. 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 Gracias.